La situación del Amazonas como consecuencia del COVID-19 cada día es más complicada. Los casi mil casos positivos ponen en riesgo a decenas de comunidades indígenas que habitan en el departamento. Ante este difícil panorama, la Comisión Segunda adelantó un debate de control político a los ministros del Interior y de Salud. Para los representantes, de no tomarse medidas inmediatas, la situación podría desembocar en un etnocidio. El departamento del Amazonas ha reportado algunos días más contagios que Bogotá, cifras alarmantes teniendo en cuenta la diferencia de población. Preocupante la situación que aún no se han focalizado los programas del gobierno frente a la devolución del IVA, el ingreso solidario, el tema de los mercados en lo que respecta a las dotaciones de bioseguridad para la Guardia Indígena. El departamento del Putumayo y la región de la Amazonía, esta es una región con ausencia de unidades de cuidado intensivo, es una región con serias dificultades en su red pública hospitalaria, es una región que a hoy no cuenta con un laboratorio para realizar el testeo y así procesar las muestras que nos darían una gran ventaja para identificar el virus y luego tomar medidas para aislarlo. Según los representantes, los anuncios del gobierno no corresponden a lo que sucede en la región, las ayudas no llegan y los indígenas siguen muriendo. Este debate logró evidenciar falencias, falencias de orden logístico que han impedido que los kits alimentarios anunciados por el Ministerio del Interior y los elementos de protección, también anunciados por la misma cartera, lleguen hasta las comunidades indígenas. Exigimos una verdadera política pública diferenciada, con enfoque diferencial en un decreto que establezca estas condiciones coordinadas y concertadas con las comunidades de autoridades indígenas para garantizar la vida, el buen vivir de las comunidades y la pervivencia de todo el pueblo indígena. La comisión urgió resultados de la mesa de alto nivel que se conformó la semana pasada, de la que deben salir soluciones a la crisis hospitalaria en Leticia. La emergencia no desespera y cada día de retrasos son vidas que se...